Yo no me imagino cómo sería 100 años de soledad sin que tuviera a Melquiades. Melquiades era el gitano que traía cosas e inventos a Macondo en 100 años de soledad, un mundo de fantasía que nos cautivó a todos. Los gitanos son un pueblo milenario, originario de la India, nómada y con una riqueza cultural que construye desde la diferencia. Creo que la diferencia le aporta a la construcción de la nacionalidad colombiana. El hecho de que nosotros seamos gitanos, gitanas, permite aportarles de otra concepción del mundo. Dalila y Sandro son representantes del pueblo rom, una etnia que también cuenta y hace parte de la historia de nuestro país y con quienes la Procuraduría ha podido trabajar de la mano en pro de sus derechos. Ser gitano es vivir la vida intensamente, el aquí y el ahora. Tenemos una lengua propia, una justicia propia. Nosotros somos libertarios. No tenemos héroes reconocidos ni odios heredados. Lo que hace que amemos nuestra vida en el aquí y en el ahora. Ser gitano es alegría, es nuestros usos, nuestros costumbres. Yo me siento feliz y orgulloso. Yo tengo siempre que tratar de que ya no nos discriminen más porque todavía hay racismo. Y pues siempre lucharé por esos derechos del pueblo gitano. Los valores de los gitanos es el respeto, el valor a la palabra, el valor a los mayores, ellos no van a los ancianatos. El valor de la colectividad, de la ayuda mutua. Un valor muy importante que lo que se dice se hace y se cumple. Hay una coherencia entre lo que manifiestan las autoridades tradicionales en el marco de la justicia propia. El sistema de gobierno es la CRIJOMAÍ. Somos organizaciones planas, pero aquí se reúnen los mayores para buscar la armonía en la comunidad o en la compañía. Por eso el gitano se cuida mucho. Nosotros decimos, hará caso a Maroscamín. O sea, cuidamos el asiento porque cuando nosotros llegamos o los hijos de nosotros llegamos a la casa de un gitano, hay esa bienvenida. Cuando uno se porta mal, no le dan la bienvenida, ni siquiera le abren la puerta. Le dicen, ahorita no hay nadie y no lo atienden. En el pueblo gitano, los hombres y las mujeres trabajan en armonía por su comunidad. Aquí el tema de género es como un ave que va en el universo, donde una ala es la mujer y otra ala es el hombre para poder ir en el cosmos. Nuestro trabajo desde la función preventiva nos ha permitido revisar las acciones y seguimiento a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo. Claudio Hurtado ha acompañado a este grupo en pro de su reconocimiento y digna visibilización. Desde la Procuraduría General de la Nación, hacemos seguimiento a las diferentes instancias institucionales en pro de las garantías de los derechos legítimos del pueblo rom o gitano. Enfocamos nuestro actuar de seguimiento y control a la gestión en el marco de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo. La Procuraduría para el pueblo gitano siempre ha sido bien importante. Hemos sentido como que hay ese respaldo. La Procuraduría siempre ha estado en la Mesa Nacional de Diálogo y en las consultivas del pueblo gitano acá en Bogotá. Y pues hemos sentido ese apoyo de parte de la Procuraduría. El trabajo que nosotros iniciamos con la Procuraduría ha sido muy chévere porque nos ha dado la oportunidad, por ejemplo, de acceder desde el punto de vista de la lengua a la ley, por ejemplo, del acceso a la información, que es importante, que está traducida al romanés, me parece supremamente valioso. Y también que la Procuraduría guarda nuestros derechos. Gestionamos, escuchamos, trabajamos y hacemos presencia en los territorios, con las diferentes culturas, con la ciudadanía. Estamos con los gitanos.